Saludos comunidad, bienvenidos al resumen tecnológico de la primera semana de abril de 2024. Los días que pasaron estuvieron cargados de mucha información con un tema central que colmó la atención de todos y que generó mucha más información con fuertes vinculaciones. Hablamos de la inteligencia artificial, que si bien ha sido un tema crucial durante el último año, esta semana vimos cómo las ofertas de todos los competidores evolucionan y se expanden. Vinculado directamente con la inteligencia artificial generativa, vimos cómo se avanza en la producción de superchips de silicio, capacitados para que los grandes modelos de lenguaje que sustentan la inteligencia artificial puedan desplegarse. Google tuvo especial participación ya que su Gemini comienza a demostrar que avanza en su evolución, y esto se verá en una serie de servicios para los millones de usuarios de los servicios de Google. Sin más preámbulo, comenzamos con las informaciones. Soy Adolfo Pestana. Juez brasileño abrió investigación sobre Musk tras negarse a bloquear cuentas en X. El enfrentamiento entre Elon Musk y Brasil se intensificó el domingo cuando un juez de la Corte Suprema de Brasil abrió una investigación sobre el multimillonario después de que ésta informara que reactivaría las cuentas en la plataforma de redes sociales X que el magistrado había ordenado bloquear. Musk, propietario de X y autoproclamado absolutista de la libertad de expresión, impugnó una decisión del juez Alexandre de Moraes, que ordenaba el bloqueo de determinadas cuentas. Aseguró que X levantaría todas las restricciones porque eran inconstitucionales y pidió a Moraes que dimitiera. Ni Musk, ni la plataforma, ni las autoridades brasileñas han revelado qué cuentas se ordenaron suspender. X publicó por primera vez sobre la orden de bloqueo el sábado, pero no quedó claro de inmediato cuándo se emitió la orden. Musk sugirió que Moraes estaba detrás de la prohibición escribiendo el domingo en X que el juez había traicionado descarada y repetidamente a la Constitución y al pueblo de Brasil. Debería dimitir o ser sometido a juicio político. Estados Unidos fabricará chips de 2 nanómetros gracias a TSMC Estados Unidos planea otorgar a Taiwan Semiconductor Manufacturing 6.600 millones de dólares en subvenciones y hasta 5.000 millones de dólares en préstamos para ayudar al principal fabricante de chips del mundo a construir fábricas en Arizona. Según el acuerdo preliminar anunciado por Estados Unidos el lunes, TSMC construirá una tercera fábrica en Phoenix, que se sumará a dos instalaciones en el estado que se espera que comiencen a producir en 2025 y 2028. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo que los chips de 2 nanómetros son esenciales para las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial así como para el ejército. La inteligencia artificial impulsará la demanda de computadoras personales en 2024. IDC espera que la llegada de computadoras personales tanto portátiles como de escritorio con inteligencia artificial reactivará la demanda mundial de computadoras que no ha experimentado crecimientos desde el año de inicio de la pandemia mundial por COVID-19. Los envíos globales de computadoras personales volvieron a crecer en el primer trimestre después de dos años de caída, según los resultados preliminares de la firma de investigación de mercado International Data Corporation, IDC, publicados el lunes. El mercado de PC creció un 1.5% respecto al año anterior, con 59.8 millones de envíos en el primer trimestre. Y volvió a los niveles previos a la pandemia con el inicio de un ciclo de actualización para las PCs que se compraron durante la pandemia, según el informe. Se espera que la disponibilidad de PC con capacidad de inteligencia artificial impulse la demanda de estos dispositivos, ayudando al mercado a recuperarse de una pausa en los pedidos tras la ola de compras impulsadas por la pandemia. TikTok Notes sería el nombre de la app rival de Instagram. La próxima aplicación de TikTok que competirá directamente con Instagram podría llamarse TikTok Notes, según capturas de pantalla publicadas primero por los usuarios y que luego la red social de origen chino confirmó. En los últimos días, los usuarios de TikTok han recibido notificaciones emergentes sobre una nueva plataforma, Notes, para compartir fotos. El aviso dice que la compañía pronto lanzará una nueva aplicación para fotografías llamada TikTok Notes y las publicaciones de imágenes existentes de los usuarios se podrán compartir en esa plataforma. Google estrena su red mejorada Find My Device Google lanzó su red mejorada Find My Device en Estados Unidos y Canadá y dijo que esta llegará pronto a los usuarios de Android del resto del mundo. La red colaborativa de Find My Device, de más de mil millones de dispositivos Android, puede ayudar a los usuarios a encontrar sus dispositivos Android extraviados y otras pertenencias. La red Find My Device es similar a la red Find My de Apple y funciona con dispositivos que ejecutan Android 9 Plus. Con Find My Device, los usuarios podrán localizar sus teléfonos y tabletas Android incluso cuando no estén conectados, llamándolos o viendo su ubicación en un mapa. La llegada de Google Beats En la conferencia Google Cloud Next realizada en Las Vegas, Google presentó una nueva herramienta de creación de videos impulsada por inteligencia artificial llamada Google Beats. La herramienta pasará a formar parte del paquete de productividad de Google Workspace cuando salga al mercado. Google Beats es la nueva propuesta que permitirá la inclusión de videos en las presentaciones con ayuda de Gemini, la inteligencia artificial del gigante tecnológico. Aparna Papu, vicepresidente y gerente general de Google Workspace, dijo que la idea es proporcionar una herramienta de creación de videos junto con otras de Workspace como Docs y Cheats, con una capacidad similar para crear y colaborar en el navegador. A diferencia de los generadores de videos mediante inteligencia artificial, Google Beats está enfocado al contenido empresarial únicamente, lo que hace que sus usos estén contenidos dentro de un marco profesional, al igual que Google Docs, Cheats y Slides, Google Beats se accede a través de la web y aplicaciones móviles, eliminando la necesidad de instalaciones locales. Esta accesibilidad permite a los equipos trabajar juntos de manera eficiente y sin barreras geográficas. Hasta aquí el resumen de las noticias tecnológicas más importantes de la semana. No olvides suscribirte a nuestro canal y estar pendiente de las notificaciones. Estamos generando contenido a diario para que tengas el poder de estar informado. Hasta la próxima. ¡Gracias!